Buenos días, bienvenidos a este segundo día de presentaciones y talleres en el área de robótica de Campus Party 2010. En la mañana de hoy se realizará un taller que se titula Desarrollo de Harvard a la Medida FPGA y su aplicación en robótica, lo realizará la ingeniera Luisa Fernanda García, ella es ingeniera electrónica de la Universidad Javeriana con maestría en ingeniería electrónica de la misma universidad, grado con honores de la Universidad Javeriana a nivel de maestría. Gracias por aceptar la invitación a Campus, Luisa. Muchas gracias, buenos días, ¿cómo están? ¿Listo? Entonces, el objetivo del taller de hoy es ver cómo vamos a aplicar o cómo se aplican las FPGAs en aplicaciones de robótica. ¿Qué vamos a hacer? Como no vamos de un arrancar a hacer las aplicaciones, el objetivo es, y no sé cómo está el grado de conocimiento de ustedes sobre FPGAs, lenguajes de descripción de hardware, etcétera, etcétera. El objetivo del taller es que miremos en qué se usan las FPGAs, cómo se ubican las FPGAs dentro de los circuitos integrados, características hardware físicas de las FPGAs como tal. Veremos lenguaje VHDL, las sentencias básicas, o sea, creo que les voy a contar de todo un poquito en VHDL, con lo que tienen, pueden ya hacer, con lo que les voy a enseñar, pueden hacer ya sus cuatro cositas, ¿listo? Cuando cojan un libro, pueden, ya saben dónde están parados para arrancar a trabajar, leyendo lo que tienen ahí. Y haremos al final unos PWMs, ¿listo? Es necesario, no sé si vieron en la página del campus que instalaran el cuartus de Altera, no sé si lo habrán instalado, porque para poder hacer los PWMs vamos a utilizar uno de los compiladores de una de las empresas que es Altera y vamos a compilarlo ahí, sintetizarlo, hacer análisis de hardware, etcétera, etcétera. Entonces, los que no lo han hecho, si quieren pueden irlo bajando, creo que la red debe estar ahorita más que rápida, no hay nadie, ¿sí? Está vacío acá esto. Yo no estoy conectada aquí a la red, no conecté el portátil a la red, pero igual si entran a la página de Altera, www.altera.com, en la parte superior dice download, ¿sí? Descargas y ahí pueden instalar o descargar el cuartus, ¿listo? Pueden irlo haciendo en el proceso de ahora. No es necesario con que pueden hacer el PWM en solos o en parejas, como quieran trabajarlo, lo importante es que tengan el... Este, ahora que comencemos ya tengo conectado el cable red, entonces les puedo mostrar por dónde es. Dime. Puedes trabajarlo desde Silenx, yo voy a hacer la demostración de todo con el cuartus de Altera, pero si tienes instalado el Silenx lo puedes hacer desde ahí. Sí. No hay problema. Finalmente es lo mismo, sino que es de otro fabricante, pero es la misma cosa. Entonces, tengo mi colaboradora que es Ana María Viveros, ella en el parte práctica nos estará colaborando en lo que ustedes necesiten, le pueden preguntar a ella, ya pasará, les estará colaborando si se les perdió el punto y coma o no les abre o no les compila, los dos estaremos pendientes de eso, ¿listo? Entonces, lo primero que veremos es la justificación, el por qué se utilizan las FPGAs en el área robótica. Ustedes pues aquí están en esta área porque les gustan los robots, han trabajado con ellos, los han visto. Ustedes saben que el objetivo de un robot es poderse mover, poder orientarse, saber dónde está ubicado, ¿sí? Para saber dónde está ubicado necesita tener sensores para saber en qué sitio se encuentra, cómo hacer los movimientos. También tienen que recibir y transmitir datos, ¿sí? ¿Qué hacen o qué tienen normalmente los robots? Van a tener sensores de distintos tipos para poder interactuar con el entorno, actuadores como motores y válvulas, ¿listo? Sistemas de comunicación, tanto de un PC hacia el robot para recibir las informaciones de configuración o para enviar datos, puede ser vía cable, puede ser vía inalámbrica, ustedes van a tener todo ese tipo de cosas. Y unidades de control y procesamiento para no solamente tomar decisiones en el entorno, sino también procesar datos que necesitan capturar, digamos, tienen un robot móvil, están capturando imágenes del entorno porque están buscando, no sé, las caras de las personas. El robot como tal, aparte de ubicarse a nivel de movimiento, tiene que procesar los datos que está recibiendo y sea el caso transmitirlos a otro sitio. Entonces, esas cosas vamos a tener. ¿Qué hacemos o qué o cómo se trabaja normalmente? Normalmente se utilizan elementos discretos de análogos, ¿sí? Análogos y digitales para trabajar. Utilizamos memorias de distintos tipos, procesadores, microcontroladores y todos los tipos de sensores que uno necesite, actuadores, etcétera. Pero normalmente todo se maneja discreto, ustedes tienen que conectar todos, hacer su impreso, configurar todo en esa parte. Gran cantidad de estos elementos, los podemos cambiar por una FPGA, ¿sí? Entonces no nos toca estar haciendo el impreso de todo el sistema, sino básicamente a la FPGA le puedo conectar simplemente los periféricos que necesito yo trabajar y elementos como los procesadores, las memorias, toda la lógica discreta, ¿sí? Digital, ojo digital, la vamos a tener dentro de la FPGA. Si ya tenemos cosas análogas, estas serán externas. Pero podemos decir que un 60% de todo lo vamos a tener en un solo integrado, lo cual facilita el trabajo espectacularmente. Entonces, ¿para qué me sirve tener una FPGA ahí? Las FPGA me facilitan el trabajo en paralelo, ¿sí? Yo puedo tener diversos bloques de hardware, todos haciendo cosas en simultánea, ¿sí? Manejar distintos canales de entrada-salida, las FPGAs bien diseñadas con pines de entrada-salida que los vamos a ver, donde ustedes pueden configurar cada uno con distintos voltajes, distintas corrientes, distintos protocolos, sin tener que ser uno conectando los integrados y soldando y haciendo todo el proceso. Uno simplemente los configura desde el compilador y él literalmente configura la FPGA y queda con los distintos protocolos que necesitamos, ¿sí? Tanto en voltajes, corrientes, etcétera. Vamos a mencionar aquí cuáles existen para que ustedes se den cuenta de todo lo que uno puede hacer. Tienen bajo consumo y potencia, son muy rápidas, ¿listo? Entonces, todo esto nos va a facilitar el trabajo. Otra cosa que tienen es que ustedes pueden modificar el hardware sin tener que estar de solde, cambia componentes, vayan y compren unos nuevos. Entonces, ustedes quieren, no, necesito que ya no tenga 32 canales, sino 64 canales el sistema. Uno cambia unas cuantas líneas de código, vuelve y compila y se agrega el problema, ¿sí? O sea, se pueden tener mejoras fácilmente, pueden modificarlo de una forma muy fácil y se pueden hacer ese tipo de actualizaciones que en robótica son muy necesarios, ¿sí? Sin tener que volver a restituir, a generar todas las tarjetas de desarrollo de ceros. Algunas FPGAs cuentan, o sea, no todas, ¿sí? Depende de las familias. Tienen procesadores embebidos tipo hardcore, o sea, como tal tienen un procesador Intel adentro, una AMD como tal, ¿sí? Físicamente está todo en la parte que ustedes van a usar para programación, o sea, que uno puede configurar con la programación y tienen el procesador adentro. Y ustedes conectan sus diseños a ese procesador hardcore. Existen también procesadores tipo softcore, donde el softcore es que están en el mismo lenguaje de descripción de hardware con que ustedes trabajan, VHD, Leverilo, como quieran tenerlo, y ustedes lo van a compilar ese procesador softcore con el resto, ¿sí? Entonces, no toca tener un microcontrolador o un procesador externo, sino que ustedes los van a tener dentro de la misma FPGA, ¿vale? Esas son ventajas espectaculares que tienen ahí. No todas lo tienen, ustedes deciden, oiga, esta aplicación necesita tener un procesador, busco la FPGA con la que pueda tener eso. Si van a hacer una aplicación muy sencilla, consiguen una FPGA más sencilla. Todo según lo que ustedes necesiten. ¿Qué me va a permitir tener tecnología FPGA? Esto es a nivel general y es muy útil en la robótica. Diseños a la medida, porque ustedes van a hacer el hardware a su antojo, no se van a limitar a decir, no, es que tengo que utilizar los componentes que conseguí, compré y no puedo hacer nada más, entonces me toca adecuar mi diseño a los componentes. Aquí van a hacer al revés, ustedes van a adecuar los componentes a su diseño, van a querer lo que ustedes quieren. Abajo, costo de desarrollo, porque como tal la FPGA es única, vale lo que le costó. Ustedes verán de ahí qué tanto usan o cómo lo optimizan su diseño. Pueden trabajar distintas metodologías de diseño, top down y bottom up, donde cuando yo me refiero a estas tecnologías, ustedes van a arrancar desde el diseño, desde la parte macro, las especificaciones generales, ir desglosando su diseño en bloquecitos. ¿Listo? O tener distintos bloquecitos e irlos integrando hasta obtener el diseño superior a nivel grande. ¿Listo? Pueden trabajar y verificar de forma modular, o sea, se puede trabajar en equipo, el objetivo es aquí, ustedes pueden trabajar en grupo, en equipo, donde cada persona o cada equipo hace un módulo diferente, lo pueden compilar, sintetizar, simular, hasta programar el FPGA y ver qué funciona, y luego simplemente lo integran, hacen un módulo completo, compilan y procesan, y con eso tienen el diseño entero, facilita mucho ese tipo de trabajo. No tienen a una persona diciendo, usted solda, y entonces ahora me toca a mí conseguir tal elemento, no, ustedes cada uno se encarga de un módulo y lo pueden integrar. Entonces, el trabajo de equipo es muy importante aquí, facilita para hacer proyectos muy grandes. ¿Ok? Otra cosa interesante es que alguna de estas FPGAs tienen lo que se conoce en el hardware reconfigurable, ¿sí? Significa que, ustedes han visto que hay robots o máquinas que ustedes necesitan, según lo que esté sucediendo, reconfigurar su hardware, cambiar las características hardware que él tiene. Hay FPGAs, digamos, de ciertas familias, tanto de Silence como de Altera, que permiten modificar su hardware internamente. Entonces, el sistema está viendo esto, por ejemplo, he visto aplicaciones en robótica de, digamos, de robots tipos gusano, que según la característica del hardware o el entorno donde se encuentran, tienen que cambiar la configuración, cómo se interconectan los módulos entre ellos. El mismo robot, los mismos modulitos saben, oiga, tengo que cambiar a tal configuración y cambian o utilizan un módulo interno de hardware distinto para cambiar todas las características que ellos tienen, ¿sí? Sin tener que uno ir a cambiar el hardware. Y la misma FPGA hace el cambio automáticamente, lo cual también es bastante bueno. Entonces, lo que les comenté al principio, cómo vamos a hacer la agenda aquí, es ver cómo se ubican dentro de los circuitos integrados, saber en qué parte de todo el mundo están, porque tienen unas características especiales, ver características físicas hardware del FPGA, ver algo de VHDL, ¿listo? Con algunos ejemplitos, y haremos el PWM, ¿vale? Me imagino, no sé si todos sabrán cómo funciona, cuál es el objetivo de un PWM, pero el PWM es un generador de ancho de pulso, o sea, ustedes cuando tienen, en los robots la mayoría de las veces utilizan motores tipo servo, ¿sí? O motores a paso, estos se controlan con señales de onda cuadrada, donde para ubicar el motor o indicarle, digamos, cuántos pasos dar, se debe modificar el ciclo útil de dicho motor, de dicha señal cuadrada que se le está entregando. Para eso utilizan los PWM, existen los análogos, uno compra el chip llamado PWM y lo pone uno, y con resistencias le cuadra todas las características, ¿listo? Pero en FPGA eso se hace de una forma súper fácil, que eso es la idea, quiero que lo veamos. Y genera la señal de onda cuadrada, uno simplemente con dos líneas de control, le dice cuánto, cómo quiere cambiar el ciclo útil, cómo quiere cambiar la frecuencia, y tienen la señal de salida, y pum, se coloca el motor y se acabó el problema. Entonces el objetivo es hacerlo, ¿vale? Que eso lo van a utilizar siempre que uno tiene normalmente robots que se mueven con motores, o necesita posesionar cámaras, o mojer brazos, lo que sea, van a utilizar estos, y casi siempre se tienen módulos PWM internos dentro del FPGA. Entonces el objetivo es utilizar uno de estos. A ver, la mayoría de los componentes utilizados para estos sistemas están en circuitos integrados, los circuitos integrados se fabrican con obleas de silicio, ¿listo? Normalmente obleas de cristal de silicio, se procesan varias al mismo tiempo, ¿sí? Y se generan ahí el circuito conductor o los circuitos que ustedes necesiten, eso es a nivel de fabricación. Resulta que según el tipo de diseño que yo quiera tener, vamos a cambiar ese tipo de características. Una cosa que tenemos ahí importante es el tipo de material. Se pueden generar o se fabrican tanto con arsenuro de galio como en silicio. En silicio ustedes pueden tener las que son de tipo bipolar, que son con transistores, ¿sí? Normales. Y pueden ser de tipo RTL, DTL, TTL. O vamos a tener las que son con MOSFETs, de las cuales vamos a tener tipo P-MOS, N-MOS o C-MOS, que son con transistores tanto P como N. Y los B-C-MOS, que son tanto TTL como MOSFETs. O sea, vamos a tener esas configuraciones. Las FPGAs trabajan todas con tipo MOS, ¿ok? Normalmente todas son tipo C-MOS, para facilitar los diseños. Entonces vamos a tenerlas así, para que se ubiquen en qué parte estamos trabajando con C-MOS. ¿Cómo se divide o cómo se cambia la forma de diseño? Nosotros podemos tener circuitos integrados dados tipo estándar, que son los que son dados por el fabricante, son baratos, son los que uno compra normalmente. Y nuestro diseño depende, o uno lo hace con los componentes que compró. ¿Quiénes son estos? Las memorias ROM, las memorias RAM, el microprocesador que uno compró, las compuertas, coders, decoders, MUX, todos los integrados que vienen listos, son muy baratos, pero uno tiene que adecuar su diseño a las características que tienen dichos componentes. Eso es lo que llama uno la clasificación tipo estándar. Otra clasificación es el diseño personalizado, que es cuando yo ya sé hacer circuitos integrados, y tengo que coger y comienzo a decir, voy a colocar aquí la capa P, la capa N, coloco aquí el semiconductor y voy conectando los MOSFETs, hago todo el layout del circuito completo, básicamente voy a hacer yo el circuito y voy y lo mando a hacer en silicio. ¿Listo? Queda 100% la medida, queda como yo quiero tener mi circuito, pero me sale extremadamente costoso porque me toca mandar a hacer las oleas de silicio. Entonces, ese es otro tipo, sale entre comillas, es costoso, es de lo más costoso, hay que hacerlo uno manual, pero queda tal cual como uno quiere como diseñador el sistema. ¿Vale? Y eso le sirve a uno cuando uno ya tiene estandarizado y uno sabe, uy, no, es que tengo que sacar 8 mil, no sé, tanto 8 millones de estos componentes en producción, pues ahí sí voy y hago eso. ¿Sí? Porque ahí sí me sale barato el negocio. Pero si no, pues no sé cómo nos justifica. Entonces, está el otro punto intermedio, que es el diseño que se conoce semi-personalizado. ¿Vale? En este se utiliza para hacer aplicaciones concretas, se llama semi-personalizado porque es el punto intermedio de los dos anteriores. Resulta, entre comillas, más caro que comprar los componentes, ¿sí? Pero es más barato que hacer todo de ceros. Se va a dividir este diseño semi-personalizado en dos tipos. Estas son las FPLDs, ¿sí? Que son los dispositivos lógicos programables en campo y las que se conocen como MPGAs. Las MPGAs tienen características o se fabrican de distintos tipos. Ahí en la tablita está como para que las oigan, porque alguna vez las oirán, que son matrices pre-difundidas, mar de puertas, matrices estructuradas o celdas, ¿sí? Y son, a nivel del personalizado completo, se hacen bibliotecas. A uno como usuario le venden las bibliotecas. Esas bibliotecas son o de tipo matrices, o de mar de puertas, o de celdas. Me dan los elementos, yo los interconecto y mando a hacer el componente, ¿sí? A nosotros no nos interesa eso ahorita. Nosotros nos vamos a ir por las FPLDs. Ahí a quienes tenemos las single PLDs, las complex PLDs o CPLDs y las FPGAs que son nuestro objetivo. ¿Vale? Entonces, nos estamos moviéndolos en los diseños semi-personalizados en las FPLDs para saber dónde estamos nosotros. Adicionalmente, vamos a tener lo que son los módulos de propiedad intelectual. ¿Qué son? Lo que les comentaba. El procesador marca tal que yo quiero colocar dentro de la FPGA. Son IPs que yo voy a usar. Ustedes, digamos, o nosotros si queremos, podemos hacer módulos que necesitemos, los podemos literalmente tener listos para venderlos al usuario, ¿sí? Entonces, el comprador, y se compran. O sea, ustedes consiguen internet y uno compra los módulos listos. Oye, no, es que yo necesito el sistema que me hace la transmisión tipo Ethernet. Y yo no lo voy a hacer. Pues ya lo han hecho. Entonces, yo voy y compro el código VHL. Como tal, a mí no me sueltan el código, me generan el componente y yo lo puedo utilizar, ¿sí? Y viene con todas las características, me dan el manual, me dan todo. Que es lo que uno llama IPEP, de propiedad intelectual. Y así vamos a conseguir cantidad de cosas que nos facilita el trabajo. O nosotros mismos podemos hacer ese tipo de cosas y también venderlas. O hasta nuestro mismo diseño se puede catalogar como de propiedad intelectual y ustedes lo pueden vender. ¿Sí? Ese es el objetivo. Voy a pasarme esa. Vamos a mirar aquí. ¿Cómo es el asunto? ¿Cómo se fabrican estos elementos? Quiero que tengamos claro que esto es hardware como tal. Por más de que nosotros trabajemos y programemos esto con un lenguaje de programación que se ve muy alto nivel, que parece C, ustedes están trabajando sobre el hardware. No crean que esto es software. Porque si no, uno pierde la dimensión de que ustedes como tal sí están programando componentes y que esto tiene características de tiempo, de electricidad, ¿vale? Tienen retardos, potencia, consumo de potencia, etc. Entonces, la idea es que tengamos claro que estamos trabajando sobre el hardware. ¿Cómo comienzan o cómo se generan estos? Aquí hay un ejemplo, ¿sí? De los que son los single PLS, que son las que normalmente nosotros hemos conocido como la ROM, la PAL y la PLA. ¿Sí? Entonces, son modulitos, se conocen programados basados en matrices, porque son matrices como tal que se replican. Y son matrices, fíjense que son cuadrículas, como una matriz, ¿sí? Filas y columnas. Entonces, vamos a tener el caso de la ROM que ustedes tienen un plano fijo, ¿sí? Tipo ANT y un plano programable tipo OR. Entonces, todas las celdas vienen fijas y uno simplemente se encarga de programar los fusibles que tengan o los MOSFETs que tengan en las interconexiones para dejar pasar uno de los datos. Vamos a tener las PAL, que son plano programable tipo ANT y plano fijo tipo OR. Y las PLA, que son tanto programables la ANT como la OR. Vamos a tener ese otro caso. ¿Por qué comienzo de acá? Porque estas son las bases para construir las FPGAs. ¿Sí? Lo primero que se inventaron hace ne mil años fueron estas. Cuando los diseños crecieron, esto se quedó chiquito. Aquí ya no cabía la mitad de las cosas. Entonces, comenzaron a integrar nuevos sistemas basándose en estas para generar las grandes que utilizamos nosotros ahora. Otra forma de generarlas no es solamente a punta de matrices, sino utilizando multiplexores. ¿Ok? Entonces, se hacen arreglos de distintos multiplexores. Esto da enfoque multiniveles que entre más redes de multiplexores ponga yo en la lógica, pues más nivel tengo. ¿Cuál es el objetivo? También generar circuitos combinatorios. ¿Vale? Entonces, según la línea de programación, fíjense que ustedes ven ahí en el dibujo, tenemos tres multiplexores, unas líneas de selección y según el control o las líneas de selección, como yo las ponga, ¿sí? Voy a dejar pasar los datos a B, C o D. Básicamente, mis líneas de selección, fíjense que tengo cuatro líneas de selección, ¿sí? Cuatro selects. Según la lógica combinatoria, esos cuatro selects me deja cambiar un dato o pasar un dato diferente a la salida de la lógica de multiplexores y ahí como tal estoy generando una lógica combinatoria que termina convirtiéndose en ecuaciones. Esta, junto con la anterior de matrices, son la base para la generación de las FPGAs. Se utilizan las dos. ¿Listo? Están integradas. ¿Cómo se ve la integración de esto? En lo que se conocen como las tablas de, o se ven, digamos, en otro módulo como las tablas de lookup o LUT, ¿sí? Cuando estaremos hablando, la veremos como LUT o tabla de lookup. Fíjense el objetivo cuál es. Ustedes van a tener una memoria, memoria le hace registros, ¿sí? Donde tienen almacenado un conjunto de unos y ceros y tienen a la salida un multiplexor o un arreglo de multiplexores como vimos ahorita, ¿vale? Esas entradas data, data, b, data, c, data, de la diapositiva anterior vienen almacenadas de dicha memoria, de dicho registro. Entonces, según el valor de la entrada, de mi lógica de selección, yo digo, fíjense en el dibujo, si mis entradas son 0, 0, dejo salir un 0. Si mis entradas son 0, 1, dejo salir un 0. Fíjense que tenemos una tablita. ¿Qué valores tengo almacenados yo en la memoria? Los ceros y unos de la salida, ¿sí? Este multiplexor me deja pasar la que corresponda. Y ahí tenemos generando una ecuación. Esto es hardware fijo. Lo que nosotros como programadores o el compilador como tal va a programar es el valor de los ceros y los unos que se encuentran almacenados en dicha memoria, ¿vale? Y con eso puedo cambiar las ecuaciones a lo que yo necesite. Si ustedes necesitan tener lo mismo y quieren que su salida siempre sea 0, 0, 0, 1, pues la diferencia es que tienen que almacenar 0, 0, 0, 1 en la memoria. No hay que hacer nada más. Nosotros no lo hacemos. Lo hace el compilador. Pero hay que tener en cuenta qué es lo que está haciendo él. Ese es el objetivo. Vamos a ver que existen distintas técnicas de programar estas FPGAs, ¿vale? Algunas son que son programables una sola vez, única vez, como las ROM, por ejemplo, ¿sí? Las programo y nunca jamás las puedo volver a programar. Existen algunas que se pueden programar varias veces, ¿listo? Y las que son reprogramables varias veces necesitan, como tal, dos, hay dos formas o dos configuraciones. Unas que se programan una única vez, ustedes dejan la potencia puesta, ¿sí? O sea, son volátiles. Y cuando le quiten la potencia, se perdió la programación del dispositivo. Y otras en que tienen una memoria de apoyo, donde ustedes pasan toda la programación a dicha memoria y cuando ustedes van a decir, voy a configurar, lo de la memoria se pasa al FPGA. En eso toca estar pendientes porque cuando uno las programa, según la familia que uno tenga, a uno le toca fijarse qué archivos de programación utilizar para dicho caso. Porque según el caso, si son de las volátiles o no, pues cambian los archivos, ¿vale? Normalmente el compilador le dice a uno, error, no le puedo programar. Y uno, ay, coloqué el archivo que no era, ¿sí? O sea, no pasa nada. Pero hay que saber el por qué está botando el error. Cambia según eso. Los in-pol-paled, voy a comenzar con los más sencillitos, ¿sí? Son dispositivos lógicos configurables sencillos. Los recursos de interconexión se encuentran dentro del área centradas del chip solamente. Tienen lógica de programación o programable basada en matrices, como vimos hace un ratito en la diapositiva. Y se utiliza para sintetizar funciones de dos niveles. O sea, suma de productos o productos de sumas. No podemos hacer nada más. Porque vimos que eran mallas an y or. No tenemos nada más. ¿Listo? Entonces, entre esas tenemos a las PLA, que ya hemos visto en la diapositiva anterior. Las PAL, si se dan cuenta, son puras mallas. Las PROM y las tipo GAL. Las GAL tienen una característica interesante. Estas tienen unas celdas a las salidas que se llaman las OLMC. Voy a mostrarles acá. Están en estas. O sea, son las del lado de allá, de la izquierda de ustedes. Estas son celdas que se configuran. ¿Sí? Están a la salida. Fíjense acá. Toda esta es la parte de la malla de matriz. Y las celdas se encuentran en la salida de cada uno de los pines de salida del dispositivo. Y nos permiten generar también hardware o lógica tipo secuencial. Estas van a tener flip-flops. Entonces, tienen toda la lógica de control de dichos flip-flops para poder generar máquinas de estado. ¿Vale? Entonces, normalmente uno hacía en una PAL, en una, digamos, una ROM, uno no puede hacer una máquina secuencial. Pero en una GAL sí lo vamos a poder hacer. ¿Cómo se programaban estas? Con unos lenguajes de programación sencillos, de descripción de hardware, se hacía la programación. Cuando se nos quedó chiquito esto, porque ya no nos cabían los diseños acá. Aquí en Colombia uno, curiosamente, todavía consigue un hogar si uno las puede llegar a comprar. ¿Sí? Aquí en Bogotá uno sabe un sitio que uno llama La Novena y uno ya compra todo. Los que son de Bogotá lo deben conocer. ¿Sí? Pero si ustedes van a tratar de conseguir ahorita esos elementos en otros países, digamos, más desarrollados o que llevan más tiempo trabajando con eso, eso ya no se consigue. Ni locos vamos a conseguir esto. Uno quiere hacer una lógica programable, puede ser la más chiquita, le toca una FPGA más grande que hay. Porque ya no las hacen pequeñas. ¿Sí? Y esto sí, ni se consigue. Entonces nosotros sí las podemos conseguir a veces, pero pues como no las tenemos, nos toca comenzar a trabajar con CPLs y FPGAs. Las CPLs son más sofisticadas que las anteriores. ¿Sí? Tienen más bloques o módulos que las que vimos ahorita. Después vamos a ver dibujos de CPLs. Los bloques de entrada y salida están relacionados a cada uno. Cada celda interna básicamente está relacionado a un bloque de entrada y salida fijo. Ese es una limitante que tienen. ¿Listo? Entonces ustedes, su sistema no va a enrutar de forma óptima toda la lógica interna hacia los pines de entrada y salida del sistema. ¿Vale? Es como la limitante que tenemos ahí, pero son más sencillos que trabajar. Están trabajadas o se diseñan normalmente con PAL, PLAM, memorias SRAM, decodificadores, memorias internas, contadores y comparadores. Y adentro están interconectados y ellos son los que nos están permitiendo generar los CPLDs. Se consiguen CPLDs en Altera y en Silence ustedes consiguen CPLDs, pero se utilizan para ciertas aplicaciones. Por la limitante que les digo, no es tan fácil o tan versátil la conexión y no tienen todo lo que tiene una FPGA. Pero cuando uno tiene un diseño sencillo, uno no se va a meter con la FPGA más cara que hay. Entonces a uno le sirve trabajar con un CPLD. O lo que les dije ahorita, los simple PLDs ya no se consiguen. Entonces a uno le toca trabajar con el CPLD. ¿Listo? Esto es un dibujo de un CPLD de un Max 2 de Altera. Un Max 2 de Altera es un CPLD. ¿Sí? Se utiliza, claro. Tienen los distintos bloquecitos. Fíjense que son bloques que se repiten constantemente. Internamente hay elementos lógicos que también se replican y van a tener caminos de interconexión. Después los vamos a ver en detalle para ver cómo es que se interconecta todo eso. El punto es que cada elemento lógico va conectado a un pin de entrada y salida fijo. Entonces si yo quiero un bloque combinatorio y tengo el del extremo de acá, estos van con los pines de entrada y salida de ahí. ¿Vale? Si yo quiero los de ahí conectarlos a los de acá, no se pueden. Estos tendrán asignados otros. Entonces este acá, el hardware es como que queda muy fijo adentro del CPLD. Este es el CoolRunner 2 CPLD que es de Silence. Tienen los mismos elementos que el de Altera. La diferencia es que están ubicados en otro orden. Todos trabajan del mismo estilo. Fíjense que son PLAS. El IEM es el camino de interconexión de ellos, o sea, los buses de conexión internos de las PLAS. Son las PLAS que vimos antes. Cogieron y las replicaron adentro para generar un chip más grande. Esa es la idea. Y tienen sus respectivos caminos de interconexión con sus pines de entrada y salida. Y finalmente, vamos a ver las FPGAs que son las que nos interesan a nosotros. ¿Listo? Estas fueron inventadas en el año 1984 por un cofundador de Silence. Surgieron como evolución de las CPLDs. ¿Sí? Cada vez son más grandes. Yo no sé si en un futuro habrá una versión más avanzada de una FPGA. Le pondrán otro nombre, me imagino. Todos tienen gran cantidad de elementos lógicos programables. ¿Listo? La arquitectura de las FPGA se basa en un número pequeño de bloques, como los que hemos visto, replicados con los cuales vamos a hacer las interconexiones. Tienen gran flexibilidad. Son muy versátiles de trabajar. ¿Sí? Un problema es que entre más grande es la FPGA, más hardware tiene adentro, más versatilidad me da. Y entonces a mí como diseñador tengo que tener más pericia al utilizarlo, ¿vale? Entonces cuando uno está aprendiendo, normalmente arranca con las más pequeñas y a medida que uno necesita ir avanzando en sus diseños, sí se puede pasar a una de las grandes. Un error sería arrancar con una muy grande porque de verdad uno se puede asustar al ver de principio la más grande de todas. Entonces toca comenzar de a poquitos. Se pueden encontrar elementos de alto nivel ya internos como sumadores y multiplicadores embebidos internos. Vienen con bloques de CPs internos ya listos. ¿Sí? Entonces se dan aplicaciones con DCPs. Hay bloques adentro, multiplicadores, hardware listos adentro que uno coge, interconecta y utiliza. No le toca a uno hacer los diseños como tal de eso. Ustedes van a encontrar de toda variedad.